¿Cómo sería el club que me toque? Pero en el 2025. A ver, el Barcelona. ¿Qué técnico tendrá el Barça en el 2025? ¿Seguirá la llavineta? ¿Estará Xavi al mando? ¿O vendrá otro? ¡José Mourinho! La verdad que Mourinho al Barcelona no me lo hubiera esperado nunca, pero bueno, en el 2025 pasa y el primer refuerzo que trae es a Kevin De Bruyne. Lo banco, lo banco con el primer refuerzo a Mourinho, lo trajo De Bruyne. A ver, el segundo, la vuelta de Neymar me vuelvo loco. Bastante bien Mourinho, te lo trajo a Neymar, a De Bruyne. El último, a Luka Modric. Luka Modric en el Barça. Hay cambio de DT, hay nuevos refuerzos y también cambia la marca de indumentaria. A ver qué marca va a usar en esta nueva temporada. El Barcelona en el 2025 usará New Balance. Barcelona 2025, Mourinho de técnico, tres fichajes de estrellas, usa New Balance y en la liga ¿cómo les va? Se quedaron en puesto de Champions. ¿Cómo le va a Barcelona de Mourinho en Champions en el 2025? Es raro decir Barcelona y Mourinho en la misma palabra. ¡Sos campeones, mamá! ¿Con qué equipo te gustaría que lo...